Si nosotros seguimos persiguiendo este ideal de que el desarrollo de un individuo y su sueño, su visión, amedita el sufrimiento de todos los demás, y Elon Musk lo dijo, o sea, sí, mucha gente va a morir en el proceso de que lleguemos a Marte, pero él cree fielmente que el objetivo de la especie humana es ser una especie interplanetaria. O sea, él mismo lo dijo, ¿no? O sea, yo quiero hacer una expansión de la conciencia humana para que sea una especie interplanetaria. Pero ¿a costo de qué? O sea, ¿y qué pasa? Y aquí es donde siempre me remito la frase preciosa de Walter Benjamin. Nunca vamos a poder llegar al futuro a menos de que reivindiquemos a los subalternos y a los perdedores del pasado.